¿Por qué los insultos, las formas de desprecio, las violencias sutiles hacen mucho daño? Hacen mucho, mucho daño en mi propia forma de verme, en mi propia autoestima. Pero hoy en día, gracias a mucho del trabajo que hacéis en los centros, que hacemos para visibilizar las violencias, sabemos incluso qué cosas son importantes de tener en cuenta. Y sabemos las señales de una relación que puede ser una buena relación de buen trato o una relación donde hay control, donde hay aislamiento, donde hay insultos, donde hay humillaciones. Y ninguna, ninguna persona se merece estar en una relación de pareja con maltrato. Y eso lo sabemos gracias a todo el trabajo que se ha estado haciendo en los últimos años. A mí me hubiera gustado saber de adolescente muchas cosas, como veis. Creo que también me hubiera gustado saber que aquello que llegamos a conocer de la violencia es una mínima parte. Antes decía una compañera, Cristina, que desde 2003 en España han sido asesinadas 1.027 mujeres. Esto es más que cualquier otro evento que pueda ocurrir y esto está pasando en nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestras sociedades. Y esas 1.027 mujeres no solo son un número, sino que cada una de ellas tiene una historia, tiene una vida, tiene un nombre, tiene un momento en el que empezaron a tener una relación y tiene un momento en el que alguien decidió asesinarlas. Es importante que sepamos que no son mujeres muertas, son mujeres asesinadas. Pero además sabemos que esto es solo la puntita del iceberg, del iceberg. Sabemos que la violencia visible es la que nos pone los pelos de punta y es la que todos y todas condenamos. Y qué bien que la condenamos. Pero también tenemos que trabajar con todas aquellas cosas que están en la base del iceberg. Con todas esas creencias, los mitos sobre cómo son las relaciones, todas esas violencias simbólicas, los roles de género, las representaciones de hombres y de mujeres, los estereotipos, los mitos que compartimos, los chistes, la publicidad, lo que nos cuentan en el cine, en la música, lo que decimos con el lenguaje. Todas esas cosas es muy importante que las aprendamos a cambiar desde la educación y por eso es tan importante que hoy estéis aquí, todos y todas vosotros y vosotras. Porque sabemos que estas cosas no se cambian simplemente porque una se defienda, sino que lo tenemos que cambiar como sociedad todos y todas. Y sabemos que es importante valorarnos en igualdad. Valorarnos en igualdad significa que nadie vale más ni menos que la otra persona. Significa que tenemos que cambiar esas ideas de que somos de dos mundos diferentes, de que hay roles, de que hay estereotipos diferenciados. Significa ampliar el imaginario y los referentes. Saber que hay mujeres que hacen cosas muy diversas, que hay hombres que hacen cosas muy diversas, que hay personas que no quieren ni identificarse como hombre ni como mujer, que también hacen cosas muy diversas y que también hacen cosas muy diversas y muy importantes. Es importante que ampliemos ese imaginario. Perdón, que me fui. Perdón, perdón. ¡Ah! La técnica. Perdón, pues, la técnica. Pero también es muy importante que dejemos de normalizar y de silenciar aquellas cosas que pasan en nuestras relaciones cotidianamente. En nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones entre compañeros y compañeras de clase también. Y que es muy importante que cada vez más nos apoyemos y respondamos colectivamente ante la violencia. Yo vengo con mucho gusto a Galicia porque mi abuela era gallega. Yo no la llegué a conocer, pero cuando veo que hay artistas que dibujan a mujeres gallegas con esta fortaleza, me siento más de aquí. Y me imagino que mi abuela podía ser una mujer muy muy fuerte. Incluso aunque las cosas que hiciera o aunque las cosas que hizo en su vida no podían ser tan valoradas socialmente como las que vivimos hoy en día y las que podemos hacer hoy en día las mujeres. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de que las mujeres han hecho cosas muy muy grandes. Pero también que nos demos cuenta de que importante es que los hombres también hagan cosas muy muy grandes. Y aprendan a cuidar y aprendan a respetar como todas las mujeres tenemos que aprender a cuidar y a respetar. Y creo que si viviéramos en un universo donde no importara tanto si eres hombre o si eres mujer o si eres niño o si eres mayor, sino que lo que importe sea el cuidado, el respeto y el buen trato, posiblemente las cosas serían de otra manera. Esas son algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando era adolescente. Hoy en día soy un poco más mayor, pero viendo a tanta gente joven, a tanta gente con posibilidades de cambiar, solamente quiero deciros que espero que nos ayudéis a cambiar el mundo y que nos ayudéis a cambiar el mundo por un mundo donde todos y todas seamos iguales. Gracias. ¡Gracias! ¡Graciñas! ¡Graciñas! Gracias. Gracias. Vamos a tratar de ir viendo algunos de los ejemplos que nos habéis ido compartiendo, porque creíamos que era importante no solamente estar trabajando, sino sobre todo que vosotras y vosotros también estéis. Vamos a empezar por aquí. Venga. Por ejemplo. Eusas non son esa. Actualicemos o filtro co que o llamos as mulleres. Si precisamente, además, estamos falando do filtro lila, que é un pouco o motivo deste ano. Sabíxedes que nos kits, que se vos repartiu, tedes un filtro lila para poñer ou ven as linternas do vosso móvil ou ven esa que se asunta tamén dentro de ese sobre. E, bueno, é un pouco darlle a volta a esa realidade, hollar con ollos críticos, poñer esas gafas lilas, verdad, da que xa temos escutado falar, seguro, moitas veces, e que significa hollar as cousas a través da perspectiva de xénero, é dicir, analizar en que medida nos afecta algo de forma diferente a mulleres e a homens. O en que medida hai certas cousas, certas normas sociais que nos limitan e nos controlan as mulleres. A mí me ha gustado moito, vale, que lo sepáis, é del IES Rosais II. E que importante é abrir ese paraguas de colores para identificar que as mulleres somos de moitas formas diferentes, e que hai que ampliar esas miradas, non? Este, por exemplo, agora que se nos acercan as navidades, Cristina... Sí, sí, agora son datas importantes. Isto é fácil de comprobar, simplemente collendo un catálogo de xoguetes podemos ver como esta realidade sigue estando no noso día a día. É dicir, hai certos xoguetes que se adxudican as rapazas tradicionalmente e outros que van para os rapaces. E vemos como van marcando camiños distintos e, ademais, ámbitos diferenciados tamén. As rapazas todo aquelo que ten que ver co cuidado, co ámbito doméstico, e as rapaces as elles vai proxetando cara ao exterior, cara ao ámbito público. Entón, bueno, pues tratase de decir que os xoguetes non teñen xénero, que se unha rapaza pode aprender a cuidar, pode aprender a limpar, tamén pode facelo un rapaz perfectamente. De feito, son valores moi positivos e moi necesarios na nosa sociedade e que nos axudan, ademais, a ser independentes. É dicir, non é que se xa malo, senón que o malo é que xoxe e xensine as rapazas cuidar deses ámbitos, non? Non sei como vestir a ni... Eu creo que os xoguetes, de alguma forma, son xímbolos, non? Donde aprendemos, donde ponemos un pouco do que eu quero ser de maior, non? E non se trata de dizer que xa malo xugar con xñocas, non? Sino que os xinhos tamén podan xugar con xñocas e que xo como xña tamén poda xugar con xx tamén poda xugar con xxas, non? Y me acuerdo de muchas veces de haber tenido juguetes o cosas que no eran típicamente femeninas y que me miraran mal. Pero también veo como todavía hay niños que quieren jugar con juguetes de cuidado, con una silla, con una sillita, con una muñeca y les critican en el parque. Y eso me parece que es muy importante que cambie. Estupendo el trabajo de visibilizar esa necesidad. Es importante porque con juguetes nos divertimos, xogamos, senón que aprendemos. Es decir, los nenos y las nenas no aprenden a través de un libro o a través de unos apuntes, senón que vais a ser a través de un xogo como desenvolvan a suas aptitudes. Entonces, es una forma de... Además, sabemos que cuando estamos pasando bien, siempre aprendemos más. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Era de él, perdón. Carlos Casares era. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, este... Este nos va también con esto de los roles, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Non sé si teredes escuitado o falar da castración emocional dos varóns. É un termo así forte, ¿verdad? Escuitar castración. É un poco duro, pero é certo. Desde que os rapaces son ben pequeniños, xa se vos comezan a enviar mensajes que van un poco por este camiño. Igual agora xa non é tan fácil escuitar eso de os nenos non choran, pero sí que se nos transmite esa mensaje dunha forma igual máis sutil, ¿no? Eu sempre digo, nun parque de xogos, por exemplo, é fácil ver cómo se transmite esta mensaje. Por ejemplo, se vemos a unha nena que está xogando e que cae, que se fai dano, o normal é escuitar a quen está cuidando desa nena, decirle, ay, pobre, fixe este dano, ruliña... Sin embargo, se é un neno, a mensaje pode variar bastante. En vez de darlle cuidado e permitirlle que chore ou que exprese a súa dor ou a súa rabia, é bastante común escuitar, bueno, que tisa eres un home, eres forte, veña, que esto non foi nada. Claro, endurecemos, limitamos o pranto, ¿no? E limitamos a expresión das emocións dos nenos desde que son ben pequenos. E isto vai ser unha constante ao longo de toda a vida dos homens. As rapaces sí que se nos deixe a expresar esas emocións máis libremente, ¿no? Sin embargo, nos rapaces está visto como un rasgo de debilidade ou, bueno, de cobardía ou, ¿no? Relacionado coa ámbito femenino sempre. E, por tanto, como algo mal visto, ¿no? Un rapaz. Llorar é sentir, ¿no? Llorar é sentir, ¿no? No solamente por el hecho de llorar, sino por el hecho de poder sentir lo que tenga que sentir en ese momento, ¿no? Y no tener que bloquear aquellas cosas que sentimos como personas, ¿no? Como personas humanas. Los hombres tamén sienten, ¿no? E este era del CPR Monterrey, ¿vale? Vale. Voy un poco así, aleatoriamente, ¿de acuerdo? Los trabajos son todos muy importantes. No sé si nos va a dar tiempo a verlos todos. Pero sí daros las gracias a todos los centros, ¿vale? Y este del TEIS, del ISTEIS, ¿no? Meu corpo non precisa da tua opinión. Os piropos, ¿no? Eu esto teño falado tamén moitas veces con rapazas e con rapaces. Hay unha parte da sociedade que ainda sigue considerando o piropo como algo bonito, como algo propio da nosa cultura e demais. Eu penso que é unha invasión do noso espazo. É decir, non se pretende con un piropo alagar a ninguén. O que se pretende é amosar o control, ¿no? De feito, se preguntamos a rapazas que reciben eses piropos pola rúa, poucas veces nos van a decir que se sinten halagadas ou que les parece ben que les digan esas cousas máis ben, o que nos dirán que se sinten intimidadas e que teñen medo. E non son poucas as rapazas que, cando pasan por diante dun grupo de rapaces, cruzan, ¿verdad? Para non ter que pasar por esa situación. O van así. Efectivamente. É algo que nos limita totalmente as mulleres. É unha forma de violencia que se exerce dun xeito, digamos, lesítimo, porque as sociedades siguen vendo ben este tipo de actuacións. Entón, eu desde aquí convido vos a todas e a todos, a vos, as rapazas, as que recibides este tipo de violencia, a que respondades sempre que vos sintades seguras, e aos rapaces a que non o fagades, porque non está deshalagando, non é algo que se ente ven, senón que é algo que normalmente as rapazas perciben como unha intimidación, como algo violento. E se non sei se a outra persoa lo va a recibir ben ou non o va a recibir ben, pois casi mellor que me callo, non? Efectivamente. Eu penso moitas veces que simplemente é unha cuestión de respeto e unha cuestión de educación, non? Eso é. Se non sei se te va a sentar ben o que eu te diga, porque non teno confianza contigo, pois... Para que dicilo, non? Para que dicir. Ninguén se preguntou opinión, non? Efectivamente. Muy gratuito, non? O sea, que moi ben trabajo del ISTACE. Gracias. Vamos a ver, que non me va por aquí el ratón. ¿Qué pasó? Rosalía de Castro. Esta é boa, eh? Esta é sobre a menstruación. En realidad, o sangue que brota da menstruación é o único sangue que brota de forma natural sen que medie ningún tipo de acto violento ou doloroso por medio. É dicir, é síntoma de que todo funciona ben. É algo natural. Sin embargo, está totalmente mitificado. E moitas veces temos escuitado frases de non, se tens a menstruación non podes facer mayonesa porque se corta ou non podes tocar as plantas porque se marchitan ou cosas raras, non? En realidad, todo isto non ten ningún tipo de fundamento científico e sigue sendo mitoloxía sobre os ciclos naturais das mulleres, non? Tambén, igual que coa menstruación, pasa coa menopausia, pasa con todos eses ciclos por los que vamos pasando as mulleres e que están totalmente estigmatizados, que fan que as rapazas, que as mulleres vivamos isto moitas veces como se fosen momentos malos, non? O momentos que temos que ocultar, dos que nos temos que sentir avergonzadas. Mas, en absoluto, é síntoma de que funciona ben o noso corpo e, como decíamos, é o único sangue que brota de deseito natural do corpo, non? Se que medio é un acto violento. E, polo tanto, os anuncios de compresas, non? É algo... Os anuncios de compresas donde aparece unha sangre azul, non? Que é a que tenemos todas e todos en o nosso corpo por dentro, verdad? A sangre azul. A de princesa. Total, claro, claro, claro. Sí, eu me acuerdo de que a mi non me havían falado de la menstruación cando tuve la regla por primeira vez e me asusté moito, me asusté moito e pensé que estaba... Mal. Que estaba mal, non? Entón, é importante que empecemos a hablar, non? De procesos que son de corpo, que son procesos completamente naturales e que tenemos que desmitificar, non? Tambén seria importante decir que, bueno, pues que a día de hoy que sabemos que hay, vamos a decir, personas que nacen con un corpo, con una corporalidad, digamos, de mujer, pero a la vez pueden sentirse con otra identidad, non? Sexual, sí, sí. Diríamos que aquellos cuerpos que menstruan, se sientan como se sientan y se identifiquen como se identifiquen, son cuerpos naturales, vale? Efectivamente. Y que non está mal que nuestro corpo sea como tenga que ser, vale? Así que muchísimas gracias por este trabajo de visibilización de un proceso normal y natural. Vamos a ver, ¿qué más vemos por aquí? Y... ¡Ay, el colegio gozabrei! Nos temos a ferramenta. Chámase educar na igualdade. Vale, perdonarme por mi galego bilbaíno, porque es un poco... Perdonarme. Que va, perfecto, eh, Yanire. Vale, falase de educar en igualdade, eu penso que esa é a chave para acabar con todos os tipos de violencias machistas, es decir, a prevención das violencias está aí na igualdade. Vale, as violencias danse por un feito educativo, cultural, porque estamos recibindo unha serie de estereotipos que non nos paramos nunca a deconstruir, non? Entón, a chave está na educación. E a publicidade é unha peza tamén, chave dentro desa educación. A través da publicidade estamos recibindo constantemente mensaxes de que espazos nos corresponden a rapazas e a rapaces, a homens e a mulleres, como temos que ser as mulleres, como teñen que ser os homens. Entón, eu creo que tamén é unha peza fundamental dentro da educación. Así que agradecer a todo o profesorado que trabaja en igualdade e a todas as persoas que estáis aquí intentando trabajar con esa herramienta que é a educación en a igualdade. Bueno, en breves instantes vamos ter a presencia institucional aquí, vai vir o alcalde. Se queredes, se vos parece ben, antes de que chegue, podemos facer unha prova con filtro lila que temos nese kit que se nos facilitou a entrada para ver que todo funcione ben. hai que poñero filtro diante da lámpara, da bombilla ou da linterna, vale, que vayamos a utilizar. Vou facer unha foto, eu tamén. Esta luz é a que vamos a utilizar durante un minuto de silencio por todas as mulheres asesinadas, por a violencia machista. Bueno, damos paso agora entón ao alcalde. Boas dias! Boas dias! Día tan importante. Día tan importante. Día contra as violencias machistas. Día para estar falando de igualdade. Día para decir que el trato con las mozas, con las mujeres, tiene que ser un trato entre iguales. ¡Somos todas y todos iguales! ¡Nos tenemos en Vigo! ¡Viva Vigo again! Yo ya sé que Vigo tiene las mejores luces del mundo, pero quiero que Vigo sea la ciudad del mundo que más lucha contra las violencias machistas. Quiero que en nuestros valores la igualdad ocupe su sitio. Y os tengo que decir una cosa, chicas, chicos, los chicos que maltratan a las chicas son unos cobardes. ¡No es de valientes! Y yo quiero que las chicas sintáis que esta sociedad es vuestra, que las oportunidades son para vosotras, que tenéis que estudiar, hacer vuestras carreras y llevar adelante vuestra profesión en igualdad. Y yo quiero Vigo lleno de chicas, ingenieras, médicos, abogadas, economistas, estudiantes de FP, de bachillerato, en igualdad con los chicos. La sociedad es de todos. La sociedad tiene que vivir en la igualdad. Y ese quiero que sea el mensaje de Vigo. Quiero que lo llevemos por todo el mundo. Y cuando vayamos a Madrid, decirles que queremos tener la igualdad. Y cuando vayamos a Barcelona, decirles que queremos la igualdad. Y ese tiene que ser nuestro mensaje de verdad. El de los valores. El de entender una sociedad distinta. El de sentirnos todos juntos. Y ahora os quiero dar la bienvenida. Uno a uno. Primero, bienvenidos C.P.R. Alba. Apóstol Santiago. Barreiro. Bouza Abrey. Compañía de María. Divino Salvador. María Inmaculada. María Inmaculada. Labor. Losada. Salesianos. Mariano. Mercantil. Monte Castelo. Monterrey. Niño Jesús de Praga. Pósumus. Quiñones de León. Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. San Fernando. San Miguel 2 el Castro. Santa Cristina. Daniel Castelao. Y Divino Maestro. IES. IES de Aguía. Alessandra Bóveda. Alessandra Bóveda. Audiovisual de Bousas. Carlos Casares. Carlos Casares. Castelao. Coruxo. Beade. Teis. Politécnico. Ricardo Mella. Rosaes 2. Santo Tomé de Freixeiro. Santa Irene. Baladares. E Plan Comunitario de Teis. Sodes. Os mellores. E as mellores do mundo. E aí seguiremos. Facendo igualdade. Pero... Me encanta escoitar Viva Vigo. Pero os quería decir que día contra as violencias machistas, contra os micos machismos, teñen que ser todos los días do ano. Non só un día. Todos los días. Todas xuntas. E todos xuntos. Facendo a nosa propia escala de valores. E ahora vamos a facer, primeiro, un panorama violeta en todo o auditorio. Vamos a quitar os móviles, os que teñamos. Vamos a quitar esta pantalla tan bonita. Vamos a coñer o móvil que anda por aquí. Ahora no me va. Vale. Esta é a marea violeta de Vigo. E queremos que en todos os sitios nos escoiten e miren este color que circunda todo este Palacio de Congresos. Este sitio auditorio Mar de Vigo en unha inmensa marea violeta. Que queremos que enlace Vigo, que enlace Galicia, que enlace España. ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo, violeta! ¡Viva Vigo! Y ahora vamos a guardar un minuto de silencio. Camarea violeta no aire contra as violencias machistas o clamor do silencio deste minuto. Gracias. ¡Viva Vigo Violeta! Gracias. ¡Adiós! ¡Luces arriba! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡En contra de las violencias machistas! ¡Todas y todos! ¡Buen día a todas y todos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡ criteria! ¡Buen día a todas! Gracias por ver el video.